Elementos de la Agencia de Investigación Criminal con apoyo del canino Blackie FKN 269, que comisaron en una empresa de paquetería ubicada en la colonia Obrera, un paquete con 50 cartuchos para cigarro electrónico, conteniendo en su interior extracto de aceite de marihuana. Además, se detectaron 10 cigarros electrónicos y 50 empaques de cartón, que fueron retenidos en cumplimiento a una orden ministerial solicitada por el Ministerio Público de la Federación. Por otro lado, la Procuraduría General de la República realizó un cateo en un área despejada localizada en carretera Teabo Aquil, municipio de Maní, asegurando 16 plantas de marihuana. Notivision